Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La tarjeta de la Reina de Copas Invertidas sugiere que estás experimentando emociones negativas, como negatividad, tristeza o incluso depresión en tu vida financiera. Puede haber un desequilibrio emocional que está afectando tus decisiones financieras y puede llevarte a tomar medidas desafortunadas. La Reina de Copas en su posición invertida puede indicar que es difícil para ti tomar decisiones y compromisos sólidos. También puede haber una falta de creatividad o inspiración para solucionar problemas y mejorar tu situación financiera. Consejos de acción. 1. Trabaja en sanar tus emociones y equilibrar tus pensamientos. Practica la meditación y el cuidado personal para aliviar tu carga emocional. 2. Evita hacer compras impulsivas y gastos innecesarios. Trata de gastar sabiamente y haz un presupuesto para controlar tus gastos. 3. Busca ayuda y asesoramiento financiero si es necesario. No tengas miedo de buscar la ayuda de un experto para tomar decisiones financieras importantes. Recuerda que las finanzas y las emociones están conectadas. Trata de trabajar en ambas áreas para lograr una estabilidad financiera sana. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!